a mi gente aquí está alex mingetti de nuevo en una review súper especial aquí vengo a presentarles my cloud my cloud es mi disco personal en la nube esta es la versión este es el modelo x2 este es el modelo que soporta podemos colocarle dos discos duros aquí en la parte de arriba y nada debo decirles que esto es la mejor opción que tenemos ahora para nosotros tener nuestros archivos nuestras fotos nuestra música nuestros vídeos en la nube cabe añadir que podemos colocar podemos guardar nuestro almacenamiento de cualquier lugar donde estemos podemos estar en europa podemos estar en eeuu y siempre y cuando que tengamos una conexión a internet nuestros vídeos y nuestras fotos que nosotros realizamos todo sube aquí al disco duro y súper fácil de configurar cuando termine aquí este vídeo de mostrarle la review afuera como lo que trae voy entonces a proceder al windows a mostrarles la forma fácil lo fácil que es de configurar crear usuarios compartir archivos y nada antes de proseguir vamos a mostrarles que trae la caja en la parte frontal aquí vemos el modelo el nombre el logo de western digital que son los que crearon este disco aquí nos dice el botón de encendido y apagado aquí la unidad que tenemos si tenemos dos se encienden estas dos luces si tenemos uno se enciende estas luces vamos por los lados este el color negro hay un color azul uno perdón hay un color blanco y creo que hay un azul y el negro yo obtuve por el negro porque como dicen el negro pega con todo entonces vamos ahora seguimos por la parte de abajo la parte de abajo vemos que trae todo aquí está al descubierto para que se mantenga la refrigeración el disco se mantenga fresco vamos la parte de atrás en la parte de atrás vemos que tenemos dos entrada usb dos entrada usb para el 3.0 que podemos colocar aquí un disco externo y realizar copia de seguridad de forma fácil aquí tenemos un botoncito pequeño este es el botón de reinicio o de resetear la unidad en caso de que la unidad se no frise o se cuelgue aquí podemos hacerlo a mí nunca se me ha frisado ya yo tengo alrededor de unos dos o tres meses usándolo y gracias a dios nunca ha tenido problema es que la parte de atrás tenemos aquí en la parte de abajo perdón tenemos una entrada rj 45 está la entrada de internet el cable de internet esto va directo al nuestro router y aquí en la parte de abajo tenemos la entrada de corriente que funciona se maneja con un voltaje de 12 voltios a 12 voltios aquí están las instrucciones en la página y ya de otro lado creo que no tenemos más nada aquí en la parte de arriba es donde colocamos los discos son simplemente hacemos presión hacia hacia la tapa y ahí abre abrimos la tapa invítame porque estoy grabando solo y todo y aquí podemos colocar el disco 1 y el disco 2 recuerden que los hard drive tienen que ser compartibles discos nas que son discos que son discos que se mantienen se manejan a través de internet se conecten a internet no podemos usarlo como un disco regular no podemos usarlo como un disco en nuestra computadora no no eso simplemente es para tener la información en la nube ok aquí yo le traje el disco mío yo compré la caja vacía la caja sale en amazon creo que está en unos 150 dólares y el disco te lo coloca el disco desde un terabyte hasta 6 terabit el que usted prefiera y va desde los 60 dólares hasta si más no recuerdo 250 200 dólares depende de la capacidad yo esté por uno de 6 teras con te opté por unos 6 terabit que eso vendría siendo unos seis mil gigas ahí yo tengo para guardar información que yo creo que todavía en un año no lo he llenado y créanme que ya tengo muchísima información tengo muchísima música muchísimas fotos muchísimos vídeos de manera personal en mi casa seguro así que nada sin más ni más vamos a presentarle aquí el disco duro el disco duro vendría siendo uno como éste aquí está aquí está aquí no lo dice web digital red nas hard drive eso significa que solamente son discos para conectarse a la red entonces vamos a conectarlo de una vez es súper fácil sólo colocamos buscamos la posición de esto la posición de la corriente y la y el puerto de data y lo colocamos según esté la caja abajo bien de esta manera súper fácil bueno a ver a ver ahí está súper fácil súper fácil ya después que lo tenemos aquí trae este pequeño adaptador yo solo tengo uno tengo un espacio para así en un futuro decidir optar por otro de colocarlo aquí así que esto iría de esta manera esta parte de aquí para uno si queremos hablarlo solo empujamos hacia arriba y listo esto va de esta forma y listo ya después que tenemos apretado lo apretamos bien colocamos esta parte hacia abajo apretamos y perfecto ahora vamos a proceder a colocarlo y a pasar al escritorio de windows al software para que ustedes vean la forma fácil la forma que es lo fácil que es conectarlo recuerden que debemos conectarlo en un router no ese wifi tiene que conectarlo obligado aquí al puerto rj45 así que y así se maneja mucho más fácil pero después ya que se sincroniza con tu router o con internet todo lo demás es súper fácil desde afuera de donde tú estés se conecta así que vamos al escritorio de windows y regresamos ahora ok bye bye bueno mi gente aquí está Alex de nuevo con la continuación del vídeo con la continuación de nuestra configuración e instalación de nuestro disco NAS ya vimos lo que fue la parte del disco físico lo que necesitamos y lo fácil que es de conectarlo aquí está allá en la página donde los archivos que necesitamos los software que necesitamos para que nuestro disco funcione correctamente esta página se la voy a dejar en la descripción de mi vídeo por si ustedes quieren realizar una si quieren conseguir estos software de manera fácil en la descripción va a estar aquí está el software principal aquí está el software móvil aquí aquí está la para las fotos y así sucesivamente todos estos software ya yo lo tengo después que ya tengamos los programas vamos a hacer la siguiente parte esta sería la siguiente parte algo muy súper importante recuerden que la conexión del disco NASH la correcta el cable rj45 el cable de red debe ir conectado al mismo router al mismo router donde tenemos conectado nuestro ordenador nuestro ordenador o nuestra computadora deben conectado para nosotros poder hacerle la configuración correctamente ya después que tenga la configuración ustedes pueden hasta desconectarlo deja solamente el disco NASH conectado en tu router y todos los accesos ya lo puedes tener desde afuera de cualquier parte del mundo que te encuentre siempre y cuando que tengas un acceso a internet aquí nos dice un detalle de lo que estamos usando dice que tengo 4.6 Tera B de películas de películas estoy usando 59 foto 1.5 Giga música 152.7 Giga otros 1.1 Tera B y libre me queda 4.6 Giga recuerden que mi disco es de 6 Tera B aquí dice que el diagnóstico está todo correcto el último software ya está actualizado tengo configurado dos usuarios estos dos usuarios son míos yo no le doy acceso a nadie todavía no no he creado a nadie y aplicaciones tengo cuatro aplicaciones esas son todas las que tengo instaladas del disco esta fue la primera parte ahora pasamos la parte de usuario de usuario aquí vemos ya los dos usuarios que tenemos creado esto lo hacemos nosotros es súper fácil para crear un usuario simplemente tenemos que darle aquí y aquí ponemos los accesos nombre de usuario nombre apellido correo electrónico contraseña y así sucesivamente también podemos crear grupos buenísimo si tenemos una familia cuatro o cinco o seis podemos que ese grupo de personas tengan acceso a esos archivos específicos todavía yo no he quedado a nadie porque simplemente lo estoy usando de manera personal todos mis archivos personales mis fotos mis videos todo cuando estoy en la calle porque ahora con esta seguridad de los archivos en la nube no sé como que tengo muy muy mala espina y tengo mi propio acceso en la nube esto es una cosa el usuario recuerden que los usuarios podemos configurarlo aquí podemos darle los accesos si seleccionamos esta parte de aquí le damos acceso a que puedan eliminar y copiar archivos si solamente le damos acceso aquí a ver solamente es usuario por ejemplo miren ahí está cargando su usuario solamente va a ver los archivos no podrá eliminar nada y si le damos aquí no podrán ver ningún archivo yo lo dejo aquí porque me doy el acceso completo porque soy yo mismo imagínense esta fue la parte de usuario ahora vamos archivo compartido en archivo compartido podemos compartir todo lo que este usuario ves todo lo que tu perdón todo lo que tu usuario está viendo todo lo que tu usuario tenga en su carpeta lo podemos compartir para que toda la gente que nosotros hemos creado tengan acceso a esa carpeta ok esto no es tan importante ya eso ustedes lo ven despacio acceso a la nube para que cualquier usuario tenga acceso a la nube recuerden recuerden que debe de hacerlo primero estar registrado con los accesos nosotros le damos le otorguemos hace una y segundo con los códigos con un código que le proporcionamos en este caso para este usuario tendría que obtener un código y cuando yo intente accesar desde otro lado tendría que proporcionar este único código lo activan y ya de manera fija tienen acceso al disco eso está buenísimo es muy buena la seguridad aquí seguimos la copia de seguridad super importante recuerden que podemos hacer una copia de seguridad del disco NAS vía el puerto USB que ya le mostré al principio del video conectamos en la parte de atrás del disco y aquí podemos hacer una copia de seguridad también podemos hacer copia de seguridad remota esto es ya para usuario avanzado también podemos hacer copia de seguridad interna dentro del mismo disco podemos hacer una copia de seguridad también tenemos copia de seguridad en la nube la nube la nube ya sea aquí me presentan dos compañía ahora mismo de acceso en la nube que es Elephant Drive y Amazon también buenísimo el que tengo si alguien tiene una cuenta en estas dos puedes también tener acceso a la nube y copia puede tener su copia de seguridad en la nube disculpen que voy tan rápido lo que pasa yo no quiero que el video se extienda mucho aquí también tenemos copia de seguridad de la cámara podemos hacer copia de seguridad de nuestra cámara tanto como de la foto como de los videos aquí vamos también almacenamiento vamos a pasar la parte de la raíz de la raíz de la parte central del disco aquí vamos al estado del disco dice que el estado del disco está perfectamente está correcto es una sola unidad de 6 tera y ahora mismo está manejando unas temperaturas de 46 celsius y dice que está bueno aquí el y ss y esta parte podemos crear de nuestro espacio completo podemos crear un disco local de hecho yo creé este de interabin para que ustedes vean para que ustedes vean podemos crear un disco local como si fuera un disco que tuviese en nuestro ordenador pero tendríamos acceso a través de la red aquí está la parte de cómo se crea super fácil si queremos eliminarlo también los accesos que queremos darle aquí está yo creé uno que no era el detalle de la unidad en este caso lo voy a eliminar porque yo te dijo estaba solamente predestinado para la nube para yo pase información de la nube ya mi gente seguimos tuve que recortar el video porque tardó un poquito en eliminar entonces para hacer el video mucho más largo tardó unos segundos hay casi un minuto nada después que ya eliminamos el disco y ss s1 quedará de esta forma aquí también vemos la visualización de volumen esto yo lo eliminé lo eliminé porque este disco solamente lo tengo predestinado para el disco en la nube ya los un disco de almacenamiento local información ya yo tengo otros hard drive otro disco para eso esto es solamente en mi caso esto es solamente para para almacenamiento de todo lo que yo haga en la calle o si quiero visualizarlo desde la calle este es el punto para este disco ya depende de cada usuario si quiere compartir su disco local pero recuerden que solamente este disco se podría ver si creamos uno se podría ver como a través de la red a través de nuestra red a través de nuestro router así que nada aquí terminamos esta parte que se crea ahora ya vamos a pasar a la siguiente la siguiente sería las aplicaciones aquí vemos que podemos hacer muchísimas cosas de remota ya estos son para la persona que manejen sitio web yo no esto no lo toco ni idea aquí tengo la configuración aquí podemos agregarle un nombre un nombre que queramos aquí nos dice la podemos seleccionar el idioma está en varios idiomas incluyendo el nuestro español aquí está la sonoraria podemos configurarla la fecha y la hora y todavía no se lo puede el formato que queramos el formato que queramos de la fecha el acceso a las nubes y si lo queremos activar sino la disponibilidad de contenido usb y así sucesivamente ya eso ustedes lo van viendo poco a poco aquí tengo la red me presenta la red toda la conexión que tenemos nada de este casi casi nada de esto lo tocamos la servicio multimedia recuerden que para nosotros poder reproducir de por ejemplo desde una consola de videojuego desde un un DVD Blu-ray que produzca que reproduzca contenidos de LNA esos son los contenidos que nosotros manejamos dentro de la red de nuestra casa tenemos que mantenerlo aquí activado eso es las utilidades aquí está la actualización del software ya esto es para hacer prueba del sistema eso lo van viendo poco a poco perfecto perfecto aquí ya dejo esta parte ahora quiero presentar la otra parte super importante que me gustó muchísimo si por ejemplo nos vamos de viajes estamos en un resort estamos por ahí de vacaciones y queremos toda la información que nosotros hemos grabado en ese punto de nuestra cámara si queremos hacer que se copie mucho más rápido desde el hotel podemos accesar aquí directamente desde la web desde internet accesamos aquí son simplemente tienes que ir a mi cloud punto com y configurar tu correo y contraseña la que tú le habías puesto aquí está aquí está aquí está aquí accesamos y de cualquier parte del mundo tenemos acceso a nuestros carpetas a nuestros archivos a nuestra música a todo lo que queramos también podemos acceder a nuestros archivos a nuestras crear carpetas eso está buenísimos si queremos subir un archivos específicos simplemente le damos aquí cargar archivos lo seleccionamos de nuestro ordenador por ejemplo voy a seleccionar esta foto fíjense y se cargó ve que fácil ya está en esta carpeta la seleccionamos seleccionamos la seleccionamos y ya podríamos visualizarla en este caso es una foto una foto que yo tengo no es muy buena vamos a seleccionar una que esté un poquito más grande aquí está ya se dice que se cargó el archivo vamos a ver ahí está está también parece que la otra foto no tenía un archivo que no podría leer pero esta está en jpg y así y así y así sucesivamente podemos cargar archivo podemos borrar archivo podemos hacer un sinnúmero un sinnúmero de cosas desde internet desde internet también podemos aquí ver los accesos podemos crear carpetas fin aquí podemos crear el nombre de una carpeta nueva en caso de que queramos subir archivos nuevos aquí nos dice podemos gestionar los usuarios nos dice la capacidad que tenemos yo estoy usando ahora mismo 320 gb de 6 tera que tengo y así sucesivamente esto se agradece muchísimo aquí por ejemplo yo tengo películas si quiero reproducirla tengo una cuanta película si quiero reproducirla desde cualquier de cualquier sitio que yo esté puedo hacerlo también mi vídeo música puedo reproducir mi música puedo reproducir mi música aquí está toda la música que tengo esto la verdad la verdad de manera de manera personal para mí el disco en la nube personal está buenísimo estos son bien estos son vídeos que yo he reproducido podemos descargarla también fíjense cómo me dio si hacemos un clic fíjense cómo me da para descargarla donde yo esté si quiero reproducir algún algún formato esto también que fácil esto es súper bueno aquí seguimos viendo todo lo que tengamos nuestros usuarios y nada creo que esto es todo creo que ya no se me queda aquí también si queremos compartir algún archivo con amigos podemos hacerlo y nada creo que ya es todo lo del disco como le dije es súper fácil configurarlo es súper fácil manejarlo podemos dentro de nuestra casa como dijo ahorita también si tú tienes toda la información que tú tengas en el disco puedes reproducirla en tu televisor si tu televisor maneja de lna si tu consola si está de viaje por ahí a internet puede manejar todo todo toda la información que tengas y nada si se me queda algo si si quiera ah bueno un detalle que quiero que quiero aclarar hay mucha gente que dicen que el disco en la calle es lento recuerden que la conexión de nosotros también debe ser una conexión más o menos razonable en mi caso yo tengo una conexión de unos 100 megabit de subida y unos 100 megabit de bajada o sea que si yo por ejemplo para qué sirve la subida si yo estoy por ejemplo en la calle y yo quiero descargar de mi disco duro quiero descargar una información a donde yo esté o regalarle una información un archivo de lo que yo tengo que yo esté tengo a alguien la subida me ayuda muchísimo porque tengo una subida buena tengo una subida de 100 megabit pero eso no quiere decir que si tú tienes una subida de 2 mega o de 5 mega o de 10 mega o de 20 mega no te va a servir claro que te va a servir igual lo único que va a ser un poquito más lento entonces si ustedes ven por ahí que dicen no que en la calle es un poquito lento creo que esta es la parte que entra donde donde nosotros detectamos que es un poco lento gracias a dios yo tengo por lo menos una subida muy buena una subida que me ayuda un poco no siento tanto delay cuando estoy en la calle la música puedo crear también la puedo crear música puedo visualizar todo el contenido puedo escuchar toda la música que esté en mi disco y nada no creo que se haya se me haya quedado algo más espero que les haya gustado el vídeo de verdad si quieren si tienen alguna duda alguna pregunta ahí está la caja de comentarios háganmelo saber el disco es totalmente personalizable totalmente configurado configurable un usuario que no tenga mucha experiencia puede manejarlo nada así que se despide a los minjet y suscríbete a mi canal déjame un like suscríbete cree créeme que si te suscribes me ayudas muchísimo con tu suscripción y así vamos a estar subiendo más vídeos como este ok así que bye bye se me cuida mucho me quite bye